Buenos días, nos encontramos en este momento con el señor Rogelio Camacho. Él nos va a dar, en este caso, una breve entrevista en este momento. Ah, bueno, aquí le dijimos a los turistas que por favor recogen la basurita, que la echen en la bolsita, como nosotros tenemos rastrellitos, que lo podemos prestar a rastrellitos, le podemos dar la bolsita también para que meta la basurita, como nosotros tenemos el tacallito más o menos totalmente libre.